Bienvenida a los regidores presentes y de conformidad con los artículos 42, 43, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 62 y demás relativos aplicables al reglamento de funcionamiento interno de las sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. Siendo las 11 horas con 8 minutos del día martes 5 de noviembre del año 2024, damos inicio a esta sesión de trabajo de la Comisión de Gobierno Digital y Promoción del Nacional. Continúe. Si, en cumplimiento al punto número 1 del orden del día, me voy a permitir pasar lista de asistencia. Regidora Santa Gabriela Hernández Álvarez. Presente. Regidora Juncal Solano Flores. Presente. Regidor César Gerardo Esquilias Garguño. Presente. Regidor Miguel Ángel Arana Condíbar. Presente. Regidora Dulce Yonven García Veneno. Presente. Informo, Presidenta, que se encuentra en la totalidad de los elegidores integrantes de esta comisión. Se declara fórum legal y formalmente iniciada la presente sesión, secretario y continuación. Si, en cumplimiento al punto número 2 del orden del día es lectura y aprobación del orden del día, por lo que procedo a dar lectura al mismo. Punto número 1. Lista de asistencia, reivindicación y declaración del fórum legal. Punto número 2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. Punto número 3. Lectura y en su caso aprobación del acta anterior. Punto número 4. Presentación del proyecto de trabajo de la comisión del gobierno digital por parte del licenciado Iván Antonio Vargas Reynoso, director de transformación tecnológica. Punto número 5. Asuntos varios. El sexto punto es fecha de celebración de la próxima sesión y cláusula de la mano. En relación a lo anterior, pregunto a los integrantes de esta comisión si tienen algún comentario respecto al orden del día. De no ser así, le solicito su aprobación de manera económica levantando su mano. El punto es aprobado por unanimidad de los presentes. Continuando con el punto número 3 del orden del día, es lectura y en su caso aprobación del acta anterior. Compañeros regidores, pongo a su consideración la aprobación del acta de la sesión anterior, misma que le fue hecho llegar a su correo, con la anticipación debida y le solicito que los que estén por la aprobación de la misma lo manifiesten levantando su mano. El punto es aprobado por unanimidad. El punto número 4 del orden del día es la presentación del proyecto de comisión de gobierno digital por parte del director de transformación tecnológica. Bueno, pues como saben, el día 21 nos citaron nuestros asesores con el director y el día de hoy nos va a dar como una explicación a grandes rasgos de cuál es el plan de trabajo. Bueno, básicamente el proyecto que proponemos es el plan de trabajo. La dirección de transformación tecnológica para el 2025, teníamos otras integraciones que nos iban a costar más dinero, pero ayer conseguimos, licenciado Joaquín Domínguez, yo la titular de mi juventud regulatoria, conseguimos un convenio con el gobierno del Estado en el que ellos nos habilitan misor urbano y nos habilitan la rectoría de Jalisco, que era lo que en realidad nos costaba más dinero para lograr el 2025, pero que ahora nos sale gratis. Entonces, les voy a ir explicando como paso a paso qué es lo que vamos a hacer en el 2025, cuál es la intención del proyecto. Comenzamos con paperless, es todo lo que tenemos de comunicación interna, comentábamos con los asesores la vez pasada, es un proyecto en el cual nosotros nos podemos comunicar vía digital en oficios, como lo hace el gobierno federal, como lo hace el gobierno del Estado, como lo hacen los gobiernos municipales de otros municipios, que nosotros podamos tener esas facultades para comunicarnos vía correo institucional o vía una plataforma interna del gobierno municipal. Es algo muy sencillo, vienen de ahí las fases del proyecto, que es la revisión de los procesos actuales para saber cómo se está trabajando cada uno y hacer un análisis correcto, a cuál va a ser la plataforma, ya sea el correo electrónico, comprar un servidor o hacer un servidor propio con un usuario de la contraseña, creo que es lo más viable, la implementación y la capacitación y estar haciendo monitoreo y ajustes para hacerlo por etapa, para que nuestras secretarias no nos pongan un freno en un alto y poderlo caminar paulatinamente hasta que logremos eso. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a lograr con esto? Calculamos una reducción de 10 millones de pesos en ahorro, el tema de papel, gasolina, impresoras, tinta, mantenimiento y sobre todo también el tema de horas hombres. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que pasa cuando entregamos un oficio? Pues se tiene que mandar, tiene que ir alguien a oficina por oficina o se tiene que mover de que está Walmart o tiene que ir a algún lado, que después nos podemos ahorrar con unos simples clips, ¿no? Entonces creo que esa es la parte buena de esta parte del proyecto. Si tienen alguna duda en este proyecto. No, la verdad es que sí sería algo muy benéfico, ¿no? Entonces vamos a ahorrar de manera anual. Mira, nosotros vemos que se erogó 18 millones de pesos en papel, tinta, impresora solamente el año pasado. Y entendemos que hay muchas cosas que se tienen que imprimir, sobre todo cosas que van en estrados y cosas que se tienen que mandar a otras dependencias de gobierno. Eso lo entendemos directamente. Pero la mayor parte de nuestros oficios, si nosotros nos necesitamos revisar, nuestra bitácula de oficios es interno. Y eso nos lo podemos ahorrar nosotros y hacerlo de una forma muy rápida y sumamente sencilla. En el 2019, cuando está la pandemia, 2020 ya, la Secretaría de Función Pública lanza un decreto de ley donde la comunicación interna de los correos electrónicos con ciertas características, claro, que tenían validez para la comunicación interna. Entonces nosotros podemos adoptar eso mismo para no estarnos haciendo más y más reformas al reglamento y poderlo aplicar a lo inmediato. Sí, claro, para no estar peloteando en que si tengo que ir a... y que igual el reglamento, el licenciado Joaquín Domínguez nos ayuda mucho con el tema de reglamento porque viene, si ya estudiaron el reglamento de austeridad, ya viene ese apartado donde ya nos está pidiendo que utilicemos más el correo electrónico para hacer comunicación interna. Entonces creo que por ahí podemos comenzar. Tenemos ya una base sobre temas de cómo notifica, cómo me notifican que ya recibieron el correo, ya tenemos la forma, ya se van a notificar, las aplicaciones que pretendemos que se adquieran tienen notificaciones directamente en el teléfono, los asesores lo van a poder ver, vamos a poder entrar con el suelo y contraseña. O sea, no está tan complicado el tema si nos ponemos en realidad a las pilas para resolverlo. Y de alguna manera ya se puede ver que sea oficial, ¿no? O sea, que tenga que los candados necesarios para que los... Sí, ya hemos estado buscando ejemplos en otros municipios. El gobierno de Nuevo León tiene un sistema muy bueno, que es un poco costoso, pero en el gobierno de Laquepaque tiene un sistema que es muy bueno, que es muy eficiente, que se empezó a operar hace cinco años y que podemos emulgarlo nosotros. Y que lo conozco desde su creación hasta que se ejecutó. Ustedes que tú lo hiciste, ¿eh? No lo hice, pero sí sé cómo se hizo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. O pues trabajamos los reglamentos de aquellos entonces. Bueno, pues yo felicitarte, Iván, porque como bien lo dices, de hecho fue una de las observaciones que yo hice en el presupuesto de egresos pasado, por la cantidad que se destinaba para el tema de la imprenta, porque sí es exagerado. Entonces creo que con este tipo de actividades, como bien lo dice Miguel, se va a agilizar y esperemos que también nuestro equipo de trabajo pues trate de adaptarse, porque sí de repente cuesta, y me incluyo, como que migrar a este tipo de sistemas, pero enhorabuena y pues que cuentes con el apoyo. Nosotros planteamos para que no tengan ningún problema, este, que se pueda hacer en la computadora como dice adicionalmente, y también lo podemos hacer desde el celular. Entonces, con una web, para que no tengan capaz de descargar una aplicación, con una web y hacer todo desde ahí. No está tan complicado, solamente es cuestión literalmente de ganas. Ya se arrolla, ya se arrolla. Una más pregúntate, habíamos platicado de que iba a ser como una implementación gradual. ¿Va a ser gradual o se va a hacer mediante un decreto y todo el mundo va a tener lo que es en todas las áreas? Todo tiene que ser gradual en cuanto a la implementación, pero sí tiene que ser en todas las áreas. La verdad es que habíamos platicado que a lo mejor podemos empezar como, que cuál es la dirección o dependencia que más genera, pues decíamos que podría ser secretaria general, que es la que más genera como comunicación interna. Entonces, va a ser general. Yo lo propongo general y les planteo por qué es, o por tanto ya lo hace, o sea, hay municipios más pequeños y municipios más grandes que lo hacen. Entonces, mientras más tiempo nos esperemos, más vamos a seguir gastando y gastando. Y hablo ahorita de dinero, pero estamos hablando de medio ambiente también, o sea, hay muchísimas cosas. Claro, o sea, y creo que ya es necesario, ya no nos podemos estar esperando a ver si se puede o no, si tenemos que hacer una aplicación que tiene que ser gradual, pero ya empezar. A lo mejor nada más que se contemple por aquellos que les cueste más trabajo migrar, que no vayan a caer en un supuesto que los perjudico. Sí, sí, sí. Realmente. Exacto. Entonces, hay, por ejemplo, Joaquín planteaba una forma fácil de incluso primero empezar a ahorrarnos horas hombre, donde imprimo el oficio, le tomo una foto y lo mando, para ir haciéndolo gradualmente, como vamos migrando. Pero ya plantearemos en una segunda etapa, cuando se apruebe esto y se apruebe el presupuesto, cómo lo vamos a empezar a aplicar. Me paso al, si no tienen ninguna duda con este tema, me paso al proyecto número dos, que es el software de reportes de servicios públicos. Este nace no por otra cosa, más que por un orden. Orden y facilidad. ¿Por qué un orden? Porque regularmente, no voy a excluir de esta mesa, es un comentario, pero regularmente es como un regidor le puede marcar al director de deseo público, diciéndole que urge que ya pase por la basura. Entonces, se pierde un orden de reportes entre lo que cae por el ciudadano, lo que llega por el presidente, claro, es muy burocrático y no hay un orden. Entonces, ¿qué planteamos con esto? La facilidad de que el ciudadano pueda entrar desde una aplicación web o una aplicación descargada para que tome una foto del bache, lo mande, que se localice, le llegue directamente al director de pavimentos y se pueda atender. Les voy a dar un ejemplo que ya viene aquí en el funcionamiento, pero si les hago un ejemplo más básico, yo tengo una lámpara por la de mi casa que no prende, yo salgo, le tomo una foto, o sea, sube la foto a la plataforma, le pongo ahí, oye, no prende mi lámpara desde hace tantos días, se feo localiza, me va a llegar a mi director de alumbrado público, ya con un ticket, yo voy a ver mi estimado de trabajo y le voy a decir entre un 5 a 7 días hábiles te voy a poder atender, le llega al ciudadano esa notificación, el ciudadano espera que se atienda, cuando se atienda, el alumbrado público le toma la foto de atendido y le notifica al reportante que su reporte ya fue atendido. ¿Cómo ya hemos hecho esto de otra forma? Cuando tuvimos la crisis de la basura con el whatsapp. Cuando fue la crisis de la basura, estábamos metidos 10 personas en un whatsapp, mientras iban recogiendo basura nos notificaban, ya recogimos a tal lado y notificábamos al reportante, pero era manual todo el tiempo. Ahora buscamos migrarlo a la automatización. ¿Qué nos va a lograr, qué vamos a conseguir con esto? Pues que el ciudadano se sienta arropado por un gobierno atendido y que también podamos que si el reporte no lo pueda atender por X o Y situación jurídica, que me impida que el municipio decida al ciudadano a dónde se dirige, porque también eso nos falta. Nos pueden marcar y a lo mejor por omisión podemos decir que, oye, no, no me compete, búscalo en el gobierno del estado, pero no sabemos a dónde, o busque al gobierno federal, no saben ni a dónde, entonces sí buscar una forma de canalización a dónde tiene que ir el ciudadano para que el ciudadano no sienta que lo ignoramos. Mayor cercanía. ¿Tienes con respecto a la respuesta a este supuesto? A ver, hay dos formas de hacerlo. La forma barata, que es la que proponemos. No. Sí la tendríamos. Yo diseño un planteamiento de cómo se tiene que hacer y la adquisición la haríamos vía proveeduría con alguno de los proveedores, pero nosotros planteamos que en lugar de que le rendemos el servidor web al proveedor, nosotros tengamos nuestro propio servidor. Notizábamos la semana antepasada cuando nos lo pidió los asesores y más o menos un software así, le cuesta a Guadalajara, por decir un municipio, una cantidad, sí muy amplia, y entiendo que también porque es un municipio muy amplio, ¿no? Zapopan también, Nuevo León también. A nosotros nos puede salir mucho más, nos puede salir mucho más barato si nosotros les vendamos el servidor. Le estamos hablando de un ahorro de dos millones de pesos por el servidor por año. Y nos puede costar el desarrollo de esto entre un millón doscientos, un millón seiscientos, independiente del proveedor. Entonces eso es independiente de la meta que se pague este método. Porque justo es lo que ellos nos explicaban. El tema no es el software. El tema es dónde vas a alojar toda tu información. Eso es lo que a ellos le va a salir más caro. Porque desarrollarlo y traerlo no más, pues ya va a ser propio del ayuntamiento. No pasa nada. Tomás, dónde voy a alojar la información. Entonces, en costo total, ¿cuál sería? Nos saldría, si compramos, aproximadamente, si compramos un servidor, un millón y medio, pero el servidor se queda con nosotros y el software también. Es decir, no tendría que estar pagando por rentas de software año por año o mes por mes. Y tampoco el servidor. Mejor es el primer gasto, ¿no? Sí, y nosotros podríamos estarle sumando al servidor nuestros propios. discos duros de estado sólido para que siga creciendo el servidor y no tenga que estar comprando, pues más, hasta que ya llegue un punto donde, en realidad, el servidor ya no me dé y te voy a comprar otro servidor. No sé si tú, ¿verdad? Sí, pero para eso pueden pasar tres años, cinco años, si nos ahorramos mucha lana en rentas de software. ¿Sabes? Bueno, todavía no se prueba el presupuesto de agresos de 2025, pues, pero ¿sabes cuánto va a ser el presupuesto para esta partida? La verdad es que no. La verdad es que no. El año, el presupuesto de agresos de este año fue de, me parece que 2.8 millones de pesos para esta partida de software y, pero también había otra partida que era la de aplicaciones tecnológicas y algo así que era un poquito más. O sea, creo que podemos rascarle de varios lados. Incluso con el ahorro que nos hacemos de los 18 millones de pesos que nos ahorramos 10, podemos rascarle algo de ahí para empezar con implementaciones. Y ya ahorita les platico la del punto 3 y punto 4 que nos sale gratis. Entonces ya nos ahorramos, estamos haciendo cuatro implementaciones vitales de tonalaje estamos en cero y pasaríamos el cumplimiento de cero a cien en un año o menos de un año y las cosas también hacen. Oye, Iván, una pregunta. Una cosa es el desarrollo del software, es decir, lo tienes que comprar o necesitar a alguien que tenga conocimiento pleno de eso. Y otra cosa es el servidor. Hace, en el 2021 teníamos un servidor en Catastrofe que ya estaba muy estresado. Si él estaba estresado y manejaba unos rangos muy altos y unos picos muy altos teníamos que ir a resetearlo para poder ingresar otra vez y poder otra vez activar las cuentas sin poder estar cobrando. Pero se adquirió un servidor, se adquirió un servidor con un servicio de paca, con muy que el servidor que se adquiriera sea para paperless o para mantener lo que la ley nos obliga de los cinco años de servicios que se queden digitales y que también nos abarque el software de servicios. O sea, que sea un servidor de Linux exclusivamente para estas dos cosas. para no estarnos metiendo las dos cosas. Y la verdad es que no es tan caro el servidor. La verdad es que no es tan caro el... Bueno, el costo-beneficio que tiene, no. Una pregunta. ¿Tú comentaste que el software es para los reportes, no? O sea, para que el ciudadano, o más bien el servidor público haga el reporte y saber dónde está. Cuando se repare también va a hacer la misma función, va a tener la doble función. O sea, haces el reporte y ya después comentes al ciudadano a través del software que ya está reparado. Sí, sí, el ciudadano nos hace el reporte y cuando nosotros reparemos, nosotros le reportamos y ya reparamos. Y no necesitaría... ¿Pero es a través de una... Sí, una... O sea, el mismo cuate... El ciudadano tendría que bajar la aplicación. O puedes ver si esa es la aplicación. En el mismo, ok. Pero el usuario tiene que generar... El ciudadano tiene que generar un usuario y una venta así, ¿no? Claro, para que ellos tengan su propia... ¿Crees que el ciudadano se mueve en el sistema? Sí, porque va a ser más fácil cuando el ciudadano... Lleguemos a esta etapa donde el ciudadano puede hacerlo ahí o puede hacerlo vía WhatsApp. Inclusive para evidenciar, pues, o sea, no metiendo presión, pues, pero a lo mejor es más práctico para todos. Es decir, ¿sabes qué? Aquí está mi reporte y tiene tantos días. Y gracias a... Y gracias a... O sea, a lo mejor está mal que lo diga así, pero gracias a los antecedentes de otros municipios donde se ha visto la migración a estos servicios digitales, pues podemos ver que sí funciona. O sea, Guadalajara y Zapopan tienen el WhatsApp, que es Guadalajara y Zapopan, el WhatsApp. ¿Y el qué? Y a veces se llama WhatsApp, pues, Guadalajara y Zapopan, que es muy funcional. Y nosotros podemos aplicar el mismo software a WhatsApp en una segunda etapa con un chatbot para que ya no tengan que ser usuario y contraseña, sino que me identifique con mi número de WhatsApp. Entonces, o sea, todo es buscar la forma donde el ciudadano se sienta más fácil. O sea, aplicar realmente... El gobierno digital existe por la mejora regulatoria. Y, pues, no hemos trabajado tanto en la mejora regulatoria porque los reglamentos sí nos han estado impidiendo muchas cosas. Y ahorita que tenemos la oportunidad, creo que podemos ir caminando para que el ciudadano pueda hacer las cosas más fáciles, más rápido y la practicidad de su casa. Sí, el chiste es acabar con los clientes de modificios. Sí, y fíjate que no cuestan tan caro los servidores, pero también ya analizaste la posibilidad de la renta de un servidor. Hemos analizado la renta de servidores como Amazon en línea y tampoco nos sale tan caro, pero vuelvo al tema de la renta. Incluso que te manejen, pues, que para la protección de datos personales hay sistemas que ya están infiltrados. Sí, y tú solamente manejas la llave. Es justo lo que Amazon nos ofrece. Y Amazon es el, para nosotros que hemos estado viendo, sí es el mejor servidor que nos ofrece cinco llaves. O sea, un servidor de cinco llaves creo que sería magnífico, pero si quiero empezar con lo que nos cueste más barato ahorita y ya después ir migrando a toda la información, sí hacen un respaldo en la novena para que no se nos vaya a pasar cualquier cosa, porque al final no dejamos de ser cosas físicas que en cualquier cosa pueden descomponerse. Y hay una responsabilidad oficial como ayuntamiento. Exacto. Yo no me deje, ah, perdón, te doy una pregunta. Sí. Y en ese sentido, ¿se planea hacer campañas de comunicación e información para la gente para que se vaya familiarizando o vaya siendo amigable con este nuevo sistema? Sí, claro. Todo lo que se, incluso desde el, que el ciudadano sepa lo que estamos haciendo con los oficios digitales, que sepa que estamos ahorrando un papel, hasta cómo utilizar la aplicación. O sea, todo se le tiene que ser al ciudadano del PIAPA y que sepa que tenemos nuevas herramientas, sepa cómo funciona y que incluso el ciudadano conozca, como para transparentarnos al gobierno, cómo funciona de forma interna, cómo le llega al director y cómo se atiende, cómo lleva un orden. Bueno, la verdad es que sí, usted ve que simplemente todo esto que está haciendo, que están planteadas hacer una campaña de comunicación en redes sociales, donde es un gobierno gobierno innovador, donde es un gobierno noble, con el medio ambiente, donde es un gobierno más eficaz, más rápido. No sé si se vea. O sea, realizar el proyecto. Sí. en lo que mencionabas de que en el orden de la atención que tú decías que entendí que el director iba a ver de acuerdo con su carga de trabajo el tiempo que se le daría como respuesta de atención los días que se le daría no podría ser bueno, no sé se me hace que ahí podría haber como cierto problema porque no sé si te ve realmente el tiempo aproximado de atención, porque ya ves que por ejemplo cuando te hablas como al SIAPA regularmente casi siempre te dicen creo que tres días o algo así como promedio porque a lo mejor si se dejara un poco creo que a los directores porque esto también tendría que ver como con la capacidad de respuesta que ellos tengan porque ya ves que no sirve en el tema de baches pues el director de PADMU se tiene que organizar una ruta porque obviamente no se puede mover para tapar un bache en la colonia pero si hay rutas el presidente plantea plantea que se trabaje en tres zonas del municipio entonces con base en eso y con base en la experiencia en otros municipios es la ruta que tienen planteada en la cual pueden pasar o van a pasar cerca de esa zona porque va a pasar y ya tienen ellos armados van a pasar cerca de esa calle y pueden parar hace 10-15 minutos a dejar una pequeña cuadrilla para que solucionen un problema y siguen con la ruta es decir no es tan complicado salvo la organización es mera organización es mera organización y eso le brinda al ciudadano la oportunidad de saber que a lo mejor de 5 a 7 días ¿por qué 5 a 7 días? porque me pueden pasar en el día 4 a atrasarme y me paso hasta el día 6 para atenderlo o me puedo atrasar otros dos días y me paso hasta el día 7 y en caso de que el ciudadano no sea atendido en los días pueda yo también notificarle como director que me voy a tardar unos 3 o 4 días o sea si la herramienta nos puede facilitar el trabajo para que el ciudadano no sienta que lo estamos ignorando que eso es la parte humana del gobierno pero entonces tú manejarías unos días una fecha de detención promedio yo no la manejaría la tendría que manejar el director conforme a su agenda ellos lo tienen que plantear porque en realidad para eso son operativos ellos tienen que armar una agenda de trabajo ¿sabes por qué? yo hace poco ya vi que hay un número que es el 070 para reportar servicios en Guadalajara y luego tiene una leyendita de que ya te atendemos las 24 horas estoy bien emocionado y esperando quise reportar un tema de basura jamás contestaron tuve que mandar a la me tuve que fijar en la en la página del ayuntamiento la dirección general porque no venía como un desglose de la jefatura que lo atendía como tal hablo y me dice ah es que tiene que reportar un whatsapp pero que no viene en publicado entonces el 070 no funciona no, no sé usted tiene que dar hablar a tal no sé de que ya hice el reporte ahí o sea que creo que es esperanzador el tema de de poderlo mirar pero también que la logística te dé porque si no también con la gente luego es como o sea yo por ejemplo que digo tienen 070 y es que maravilla 24 horas marqué 3 días seguidos nunca contestaron de media hora esperando en el teléfono entonces no como que realmente se mida el alcance a lo que se puede atender porque si no creo que a veces ese tipo de temas cuando no se pueden atender así o no en la capacidad logística y demás a veces la gente se enoja más pues ponen ni atienden o sea como que eso genera un poco de eso por eso te preguntaba si se va a manejar una fecha promedio o si tú dices que sería realmente que el director ahora sí que él ponga la fecha de atención mira es justo el tema del 070 es un tema análogo y es un tema análogo y depende de personas entonces si no le invierten a las suficientes personas para el que él y lo miran a otro pues es un tema uy que la persona es un tema eso por un lado dos también nosotros tenemos que medir los archivistores exactamente o sea si llega también el mismo sistema permite porque no podemos decirle al ciudadano sí pero no podemos decirle al ciudadano solamente reporte ahí qué tal que el ciudadano vive a la vuelta a la casa vive en el lleno Carranza y dice quiero llegar en ese nuevo aparato me hace reportar y caminando en la cuadra el mismo sistema te permite subir el reporte desde sus secretarias qué tal que le llega un oficio también el sistema te permite subirlo ahí que ya no va a ser el mismo sistema de regreso en una comunicación bidireccional o que les marcan por teléfono también nos pregunté eso es como la parte de nosotros poder medir el director y el trabajo porque al final de cuentas nosotros medimos depende y ustedes han hecho campaña y depende la temperatura de la calle y es una realidad no inclusive también mucha gente no tiene la noción de que una persona o sea uno como regidor no eres el operativo entonces ahí hay una regulación de que sepan que las áreas que llevan a cabo pues el trabajo son los directores y entonces qué mejor forma de llevar un semáforo de los directores viendo cómo se tiende el consumo y se ha pensado Iván y me preocupa de repente un poquito el tema por ejemplo no sé servicios generales yo noto que de repente tenemos también sobrechamba para los directores tienen ellos alguien ya para que les vea todo el tema digital porque entre lo que contestan y mandan y nada más o sea ellos si se prevé estamos previendo si estamos previendo no sé es toda esa parte desde el desde lo más básico que es el internet la computadora que tienen que tener por dirección ya viene en el proyecto ya la tenemos presupuestado en el proyecto incluso en el personal además tienes que sumar la capacitación para la servidora todo está yo creo que es bien importante la capacitación de la servidora pública porque cuando nosotros vamos a las delegaciones o antes de las municipales a veces los delegados son los primeros correspondientes para todo ese tipo de servicios públicos de servicios generales entonces yo creo que va a ser bien importante la capacitación previa antes de de y antes de 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 con solicitudes en temas de mejoramiento urbano. Sí, creo que el software que planteamos y lo que hemos estado viendo son muy intuitivos. O sea, también vamos a capacitar a todos y tienen que capacitar a todos y a todos, tienen que entender el funcionamiento. Desde los regidores hasta el útil, la última persona en la cadena que entienda el software. O sea, eso se tiene que hacer sí o sí, que lo entiendan. Pero creo que si es una buena, es un buen momento para migrar. ¿Es buena herramienta? Sí. Sobre todo al final de cuentas es un orden. O sea, reitero nosotros como millennials vamos, sí estamos metidos totalmente en este tema. Y a mí me desespera mucho cuando quieran hacer un reporte en AT&T y no me contestan en su call center que tienen o tengo que estar esperando media hora o tengo que estar ahí. Pero si me meto su WhatsApp o me contesta el bot o el bot no sabe qué onda y me comunica con un asesor y el asesor en 5 minutos me resuelven. Y para mí no es fácil. ¿Qué es lo que tenemos que ir? Es el momento de migrar. O sea, no estamos en 2024 si se han enclavado otros municipios de esos municipios que aplican esta y muchas más tecnologías que nosotros ni siquiera hemos usado. ¿Y qué mejor que con un folio puedas darle seguimiento a todo? Porque lo que entendí inclusive o sea, si mi lámpara está de folio 508 y llega un oficio aunque yo no haya contestado también se migra todo se va a esa cajita, ¿no? Por así decirlo. O a esa línea. Exacto. Y así no hay el hostigamiento de funcionarios de altos funcionarios o de altos funcionarios para decirle al director que tiene que ir en ese momento a atender por qué es compromiso de no sé quién. O sea, sí tiene que haber un orden. Y ese orden nos va a dar una evaluación, nos da un semáforo y realmente podemos medir el servicio público. Ese mismo software que no viene ahí pero también es parte de nos va a permitir saber o le va a permitir saber al mismo funcionario director cuántas lámparas tiene cuántas toneladas de asfalto tiene para saber cómo distribuir su trabajo que también sea un tema de transparencia y poder saber dónde están lo que le queda de lámparas y ese tipo de cosas. Eso creo que es muy padre que si nos va a costar un poco de trabajo la ha sido muy viable conectar proveedorías con servicios públicos para que sepan cómo va a estar el tema. Va a ser más mímico. Creo que de todo eso para mí se nos hace una forma... Porque uno fue encima. Sí. Uno fue encima y ellos mismos van a saber cómo contar. Y si no tienen más sobre este tema me paso a la ventanilla Jalisco. La ventanilla Jalisco es la ventanilla única de trámites y servicios. Bueno, en este caso de trámites. A nosotros les planteamos en la reunión pasada a los asesores que queríamos tener una ventanilla única de trámites y servicios. ¿Cómo funciona esto? Pues que me puedo meter a internet puedo ver los requisitos de una licencia para poner mi negocio de giros blancos me piden unos papeles yo cargo los papeles eso que era como una primera tarjeta. Cargo los papeles yo los recibo del otro lado como servidor público lo reviso y le digo ya están bien tus papeles que te parece que te agendo tal día tal hora para que el ciudadano llegara ya con sus papeles revisados no tengan que orientarse 20 vueltas y llegara directamente a entregar y apagar para que le entregaran sus papeles pero ahora con la ventanilla única de Jalisco que se logró reitero gracias al tema mejor regulatoria al señor Joaquín que está atrás de la cámara y un servidor nos va a salir gratis el gobierno del estado tiene una implementación muy buena a través de la SEDECO ellos nos prestan el servidor ellos nos regalan el servidor nos regalan el software y nos dejan empezar a cargar a partir de este lunes cerramos el convenio mañana y el lunes ya vamos a estar cargando nuestros trámites municipales totalmente gratis todos los que queramos no hay un límite de trámites entonces vamos a empezar primero nosotros a la capacitación para que nos explique cómo funciona ya que terminemos empezar a hacer los trámites para que nos puedan cargar la información capacitar a los que reciben la información y en una segunda etapa que ya lo revise yo me llegue a mí lo revise le diga sí ya puedes pagar a través de este link y que le voy a descargar la licencia para que no tengan que venir aquí ni así ninguna cita nada obviamente para giros blancos sí claro todo lo que se permite ser en línea sí cosas que tienen que venir que si tienen que venir o tienen que ir bomberos o sea eso pero incluso eso de los dictámenes que ya sepan qué documentos tienen que traer porque el ciudadano se mete a la página y a lo mejor es muy poco intuitiva este tema de los trámites y servicios y nosotros proponemos ya que se metan a la página al apartado de trámites pongan a buscarse el trámite que necesiten y les aparezca ahí yo creo que yo creo que esto de la ventanilla Jalisco también es algo innovador algo bien que otros municipios ya lo tienen desde hace tiempo desde hace algunos años yo creo que ahora que se inaugure la nueva central de la administrativa o la nueva directriz de la administrativa desde Huerga yo creo que va a ser algo bien que ahí sea la apertura y la inauguración y que dentro de que mañana que tengas la capacitación o cuando tengas la capacitación de aquí a que inaugure que ustedes capaciten al personal cuando ya se aperture este centro administrativo pues ya que ahí sea la inauguración de esta ventanilla Jalisco si digo ahorita estamos en la en la etapa donde estamos recabando información está la Lorena apreciado que es la mejor laboratoria recabando mucha información viendo el tema de qué es lo que podemos subir qué es lo que los reglamentos ya nos permiten subir y cómo empezamos pues primero a pues para tener el bonche ¿no? de qué cosas podemos hacer que subir si digo la ventanilla única la verdad es que la venimos persiguiendo durante tres años de forma interna cotizamos muchas ventanillas cotizamos muchos servidores web así es un tema muy caro es un tema muy caro no es un tema barato les platicaba la vez pasada reunión con los regidores que era como 2.6 millones de pesos por año y tendríamos que conseguir un software de alguien especializado de empresas especializadas en este tipo de sistemas pero ya con esto estamos haciendo un ahorro enorme nos platicaban ayer de municipios que llegaron a hacer 8 mil trámites en línea hay municipios que crecieron su recaudación en un 360% entonces ¿por qué? sí o sea es más fácil ¿no? y es que la verdad a la gente lo que más nos molesta es la vuelta y se te falta un papel regrésate o sea sí claro o sea no sé gente de España en su cable en el terreno en físico pero yo no pago en línea desde hace 10 años y solamente voy cuando voy a quejar que ya no me solucionaron y vaya al centro de atención de la gente entonces eso es lo que buscamos vuelvo a lo mismo mientras más digitalizado el tema y más podemos caminarlo eliminamos la burocracia y trabajamos en la mejora regulatoria me voy a pasar al cuarto el mismo tema del pasado gracias a las tres personas que mencioné anteriormente se logra también el convenio con Visor Urbano que es la digitalización del desarrollo urbano Visor Urbano si se dan un clavado y cuando tengan una oportunidad es una herramienta magnífica porque ya viene mapeado todo el municipio todos los municipios de la zona metropolitana si le dan clic a una casa les aparece la superficie ya cuando carguemos la información va a aparecer si me pueden permitir algún tipo de giros qué tipo de negocio quiero organizar todo el regidor Gerardo ya fue titular de Catastro y tenía un software muy similar donde más o menos veía así ahora ya es digital y nosotros pues migraríamos ya a esos temas para que la gente pues pueda ver si puede abrir en su propia casa un negocio de forma rápida sin tener que venir a preguntar buscar dictámenes que digan que sí que digan que no que ha habido su suelo absolutamente nada todo lo van a poder hacer la línea ¿los su sucesor también pueden hacer la reconsideración? no, tú puedes nada más revisar si es cierto exacto tú no puedes hacer absolutamente ningún movimiento salvo que sí te permita hacer no, en la ventanilla perdón no, no sé está mejor regulatoria mejor regulatoria está juntando todo lo que se puede hacer juntar ellos tienen que revisar todo ese tema yo soy solo el técnico no le hagan está bien este en este tema yo me quiero poner un negocio en mi casa que es tu casa de X o Y de domicilio le doy clic ahí pongo el quino que quiero poner y ya me aparece si es viable o no y aquí mismo te manda a la ventanilla que listo para que ya lo permite ya puedes realizar el trámite si ya me permite me dice iniciar el trámite le doy clic ahí me manda la ventanilla que listo reempieza a hacer el trámite me aprueban me dan mi cita vengo y pago tanta ¿hay que agregar los botnes no? todo 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 lo que sea de desarrollo ¿qué sería un jujizo? la verdad es que no sé cómo lo tengan porque tienen un no sé ni siquiera desarrollo ya nos presentaron cómo está la implementación pero no se que no se desarrollen hasta yo creo que mañana o el jueves que nos reciban otra vez que me explique cómo está ese tema y en qué formato lo tenemos que ver también pero desde un clavado los que se han clavado a visual urbano es una herramienta magnífica la que faque la que faque lo tiene lo tiene en Zapopal lo tiene Acatí Tlán Puerto Vallarta la práctica todos los demás que ahorita salvo nosotros entonces ¿por qué no sí más que no tenerlo ellos nos facilitan todo vuelvo al mismo tema de la parte 1 y 2 a nosotros nos cuesta mucho el servidor el servidor en línea pues no el servidor físico y ellos nos regalan todo 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 desde el software hasta el servidor y le cargamos lo que queramos o sea si me dice que tenemos que cargar por protocolo un video y lo podemos cargar sin límite entonces aprovechemos las herramientas que estamos consiguiendo para que el municipio pues avance en temas digitales es básicamente todo de temas de proyectos estratégicos vamos a mantener nuestros proyectos de cercanía en redes sociales como se han venido así los últimos 3 años desde el whatsapp de la basura van a continuar totalmente trabajando y el servicio de nuestro mini concept de regeneración digital va a seguir caminando en el gobierno de tonalado durante los próximos 3 años y las campañas institucionales muy bien aquí sería muy importante que checaras el tema de los convenios de colaboración con las emergencias estatales principales porque en ocasiones ahí se quedan en el tintero o sea no se firman los convenios de colaboración se quedan los proyectos ahí en el aire ¿por qué? porque a veces se politiza o a veces se hace de manera muy burocrática y todo nos pasó a nosotros en Catastro porque teníamos la alternativa de poder vincular el Catastro con el Registro Público de la Secretaría y con el RPP entonces nos podíamos vender con ese convenio que le expusimos en algún momento con el director de Catastro del Estado y el director del Registro Público de las Propiedades para checar cada una de las propiedades y que no hubiera necesidad y que la agencia del agente del Ministerio Público que se encuentre inscrita y al Registro Público de la Propiedad también tuviera mayor información y poder estar vinculados todos pero ahí quedó el convenio nunca se realizó y nunca pudimos acceder a la plataforma del Ministerio Público de la República en este tema la gente de la SEDECO y ayer lo platicaba con Joaquín ellos tienen convenio con municipios que son de otros partidos entonces eso nos dio mucha confianza porque ellos incluso ellos nos buscaron nosotros como de oye tengo esta herramienta si la quieres ahí está y es gratis y tú sí sí o sea iba a la mitad de la explicación y le decía todo ¿qué tengo que hacer? y voy a explicar otra y no así ya y ya nos mandaron las cartas de intención ya hoy ya ahorita las están llenando para que el presidente las firme yo entregarlas mañana mismo y ya empezar a caminar yo también tenía el mismo video que tú porque si era como un y empiezo y me muevo y si luego no ¿qué? pero sí se mostraron muy dispuestos a prestar las herramientas son personas bueno son el software es muy especializado no es algo nuevo y ellos retroalimentan como lo que nos les digamos incluso nos pensaron o sea es tanto la viabilidad o tanto la disposición de ellos que nos dijeron esta es la página ponle el color que tú quieras ponle el logo que tú quieras adórnala como tú quieras yo te entrego el software y lo que tú necesites entonces pues en una de esas tenemos ingeniería inversa ¿no? pero no espero que no se necesite pero pues aquí está la comisión los regidores para apoyarlos todos esos proyectos y dibujarlos pues para que se realicen y no queden nada más ahí un día de nuevo ¿tú primero? ah bueno yo felicitarlos y agradecerle a la presidenta de la comisión a nuestro director por esta reunión y por presentarnos a los compañeros el plan de trabajo que se va a conectar durante esta administración principalmente en la digitalización ¿no? de la administración pública y yo quisiera nada más resaltar lo que creo que es muy importante que va muy acorde a los lineamientos que hoy nos pide el pueblo de Tonalá que es esta austeridad que también mencionaba el director referente a una reducción de 10 millones de pesos pero no solamente eso sino también que va de la mano con una transparencia que es lo que hoy nos motiva estar acá como funcionarios públicos ser cada día más transparentes con la gente y más cercanos en el sentido de tener una inmediatez en sus trámites porque yo creo que es una responsabilidad que hoy tenemos y felicitarlos yo creo que sin duda va a tener éxito y como lo decía el regidor Esquibias que de esta mesa sigan saliendo buenos proyectos en favor del pueblo de Tonalá y yo creo que esto se suma mucho a la estrategia nacional en qué sentido de lograr tener internet en todo el país que fue un compromiso de la administración anterior con el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy sigue siendo un compromiso con la doctora Claudia Sheinbaum entonces yo creo que estar acorde a las condiciones y estar a la altura de miras y más que nada saber cómo en los últimos años las plataformas digitales no solamente han sido una herramienta en la comunicación sino en resolver rápido a los ciudadanos va a generar resultados magníficos y yo le quiero dar un aplauso aquí a nuestro director que cuenta con su servidora todo lo que es el beneficio de los tonalos de las empresas gracias también a título personal director presidente de la comisión felicitarlos a ambos yo también soy parte del tema de la innovación también es parte de mi comisión comentarles que lleguemos pronto a la licitación va a ser algo diferente que estamos esperados y comentarles que siempre en los tiebres siempre va a haber algunas situaciones un poco negativas pero ya después cuando ves el fruto ya es cuando ver los resultados ya ves que valió la pena entonces felicitarlos nuevamente y hay que jugar para el bien en pro de beneficio de un tonalado diferente gracias igual pues felicitarlos reiterarles mi compromiso y que sepan que de mi parte siempre va a estar a la disposición para sacar adelante todos estos proyectos que nos generan mucho para todos no solo a nosotros como administrativos sino a todos los ciudadanos de los ciudadanos felicidades a todos pues y cero de tu capacidad Iván y tu creatividad y tu innovación siempre si no te puedo decir felicidades a todos gracias pues yo igual como te lo mencionaba hace rato reconociendo toda tu campa a mi me dio mucho gusto cuando supe esta comisión porque aparte lo conozco desde hace tiempo pues como bien lo dicen es alguien que busca y toca puertas y se hacen las cosas y si lo tienen a bien compañeros la intención de exponer todo este tema es que se pueda subir como un turno para que también ya lo vaya estudiando la comisión de hacienda a mi me gustaría a mi me gustaría que para que lo podamos hacer si Iván nos puedas hacer llegar con un presupuesto más concreto si Iván de este tema de la oportunidad nos quedaron de contestar dos empresas que trabajan al norte que tengo esperanza de que los cobren más barato en cuanto tengamos yo les hago llegar con un prepresupuesto de un marco en el que más o menos terminaríamos lo que si les adelanto antes de cerrar es que comprar un software también va a requerir actualizaciones como todo cada vez que se mete actualizando que son diferentes bugs o cosas que van pasando es algo normal si estamos buscando una empresa que nos ofrezca a nosotros el software y por lo menos tres actualizaciones después cada trimestre para que podamos tener algo más concreto y conforme si llegamos al próximo año y hay otros requerimientos y si tiene que adquirir esa u otra empresa para que crecer pues ya lo veríamos en el 2026 si me lo ofrezco si gustas yo he estado platicando con una empresa que se maneja el tipo de software de manera de seguridad a nivel nacional con este estampo de un tercer garfo entonces han estado viniendo aquí a Jalisco y por eso nos sentamos a ver el tema de drones y de todo lo que son caminas de comunicación para técnicas y tácticas policiales para la academia caminas para hacer los exámenes de control y confianza toxicológico de todos ahí también te puedo dar el dato para que platiques con eso que tienen innovación de materia de seguridad pública pero también manejan ese tipo de herramientas si lo que sume es bienvenido nosotros estamos buscando todo lo que ha habido y por haber todo lo que nos ofrezca lo que necesitamos porque incluso lo contaba con Ricardo Gerardo cuando estaba me robando el proyecto y este tipo de implementaciones no es como que pueda buscar un desarrollador y le de mi idea y el desarrollador me diga ah si déjame te lo hago porque si necesitamos que sea empresas con experiencia que ya me ofrezca que si se les funciona sus softwares porque al final vuelvo al tema de la actualización mientras más experiencia si me hacen involucrado ellos y me entreguen un producto final bien detallado o que pues detalles mínimos que se tengan que trabajar pues para mi es mucho mejor incluso para el municipio porque si no vamos a batallar y no vamos a quedar mal y sobre todo también por el resguardo de los datos personales si la posición de datos personales en posición de particular es un tema complicado y por eso planteo el mismo tema de nuestros servidores yo creo que ahí también en el tema de los datos personales yo creo que no se dan como transparence no es obligatorio que tú hagas la petición de tu reporte y que pongas tu nombre tus datos al 100% hay peticiones que parecen las de esos números si hay peticiones que las hacen personas pues o sea con otro nombre yo creo que en este podría ser igual digo si justo el tema es identificativo lo que planteaba al principio más allá del nombre es identificativo pero no dejan de ser datos personales porque cuando tú cuando tú cargas cualquier cosa sistema te aparece el MAC address de tu IP o sea no dejan de ser datos personales y lo mejor es que los vamos a resguardar nosotros para que no haya una fuga de datos personales que puede pasar Amazon le ha pasado a sus servidores web les ha pasado y que son de los más seguros o sea no puedo descartar eso pero también tengo que curarme en salud para buscar la forma de cómo proteger esos datos de las personas pues si lo tienen a bien para también tratar de acelerar un poquito el proceso mi intención era que lo votáramos pero no tenemos un presupuesto como tal que nos lo hagas llegar cuando tengas tu loción para ver si en la siguiente sesión si lo podemos votar como tal y que nos alcance el tiempo para el tema del presupuesto ¿te parece? sí y les agradezco mucho por escucharme bien interesante gracias secretario continuar con el asunto perdón siguiente es el punto número cinco esos asuntos varios compañeros regidores les pregunto si alguien tiene algún asunto varios a tratar yo quería comentarte lo siguiente que queda ahorita en la mesa así como comentario ya es que la comisión es gobierno digital y promoción de la ciudad por ahí he estado viendo me he estado dando vueltas en algunos lugares de aquí del municipio que los visitan los turistas y me he dado cuenta pues que hay gente que viene del extranjero y nuestros tanto espacios no tienen nomenclatura en inglés o sea hay pueblos mágicos que tienen nomenclatura en inglés para poder que los 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 de otro país puedan interpretar porque no hay nadie en los oriente y pues la mayoría de las personas no tienen esa no son de entonces que pueda quedar ahí como una como un análisis de que se pueda establecer de que todos los edificios públicos tanto museos como instituciones de aquí del mismo ayuntamiento puedan hacer un ejercicio piloto para poder ponerles también la nomenclatura en inglés a los visitantes para ver cómo y en qué área es donde tenemos que bajarlo perfecto bueno entonces al no haber más asuntos a tratar comentarles que citamos de la misma manera al director de comunicación social al director PP para que también a su vez nos haga llegar el plan de trabajo que él es el encargado del tema de promoción de la ciudad según el organigrama nosotros de hecho lo habíamos checado con promoción económica pero no él directamente con PP nos va a presentar también su plan de trabajo y pues estaremos en la siguiente reunión dándole seguimiento adelante con el siguiente punto punto número 6 del orden del día es fecha celebración de la próxima sesión y cláusula de la presión para dar cumplimiento al sexto y último punto establecido en el orden del día y de no tener inconvenientes se deja abierta la cita para la próxima reunión de trabajo de esta comisión que edilicia de gobierno digital y promoción de la ciudad y no habiendo más asuntos a tratar damos por concluida la presente sesión siendo las 12 horas con 2 minutos del día 5 del mes de noviembre del año 2024 muchísimas gracias a todos gracias 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 gracias